Para la compañía ha sido fundamental generar oportunidades laborales para personal que de una u otra forma son poblaciones en condiciones de discapacidad o de algún tipo de vulnerabilidad. Hola, mi nombre es Mariluz Montoya, gerente de la regional Antioquia para Securitas Colombia. Desde el año 2006 estamos desarrollando un programa que se llama Vigilancia Inclusiva que inició en Colombia y se ha extendido a Iberoamérica. El indicador de impacto en Antioquia de manera directa con este programa es a 345 personas, 299 hombres, 55 mujeres, de los cuales están divididos entre víctimas de conflicto armado, algún tipo de discapacidad física, afrodescendientes, desplazamiento forzado, indígenas, migrantes, padres o madres cabezas de familia, población LGBTI, víctimas del conflicto armado. Hola, mi nombre es César Augusto Morales, hago parte de Securitas hace cuatro años. Inicialmente comencé en Ibagué, ya hace nueve meses fui traslado a la ciudad de Medellín. Gracias a la oportunidad que me brindó mi empresa puedo tener una mejor calidad de vida, igualmente brindarle un mejor futuro a mi hijo y a mi esposa.